¡Hola WoWs! ¿Qué tal estáis? Supongo que ya habéis visto el vídeo de Edu con las 10 películas más exitosas de la primera mitad de 2018 y ahora yo voy a repasar las 10 canciones más escuchadas de lo que llevamos de año con los vídeos más vistos en YouTube pero ojo que voy a dividir la lista en dos hoy vamos a ver las 10 canciones más escuchadas en inglés y la próxima semana en español así que empezamos, estamos en WoW que pasa y esto es... It's Music Search Comenzamos en el 10 con una canción que la verdad yo ni había escuchado pero al parecer mucha gente sí ya que en apenas 3 meses ha alcanzado los 240 millones de visualizaciones en YouTube y se trata de Scary del rapero Lil Pop El número 9 lo ocupa The Weeknd con Call Out My Name la canción que le dedicó a Selena Gomez cuando esta lo dejó para volver con Justin Bieber el año pasado y cuenta con 250 millones La cantante nueva Anne Marie gozó de gran éxito el año pasado gracias a su colaboración con Clint Bandit y Sean Paul en el tema Rockabye y este año vuelve a repetir esta vez junto al DJ Marshmallow en el tema Friends alcanzando los 255 millones de vistas Vamos ahora con la entrada más reciente en la lista que ha logrado el puesto 7 con 300 millones en un mes y se trata de Girls Like You de Maroon 5 que ha acertado gracias a un tema que habla sobre mujeres y está acompañado de un vídeo que se volvió viral donde aparecen importantes mujeres de la actualidad como Camila Cabello, Gal Gadot, Jennifer López, Ellen DeGeneres y hasta Eleven de Stranger Things El actor Donald Glover al que vimos recientemente en Han Solo y próximamente le pondrá la hoja a Sima en el live action del Rey León también es cantante bajo el nombre de Childish Gambino y acaba de conseguir su primer éxito con el tema This Is America que no solo ha conseguido 325 millones en dos meses sino que también entró directo al número 1 del Hot 100 de Billboard Ya estamos en la mitad del top así que es el momento perfecto para que me regaléis un super like si os está gustando el vídeo, suscribiros a WoW Que Pasa y al final no olvidéis dejarme en los comentarios cuál de todas estas canciones es vuestra favorita El top 5 lo inicia Dua Lipa que el año pasado tuvo New Rules entre las más escuchadas del año Freaky Friday es un tema del rapero Lil Dicky en colaboración con Chris Brown y aunque no están acreditados también participan Ed Sheeran, DJ Khaled y Kendall Jenner volviendo la canción un éxito mundial con más de 330 millones El puesto 3 es para Ariana Grande y No Tears Left To Cry tema de presentación del que será su cuarto álbum con el que ha superado los 370 millones de reproducciones Bruno Mars sigue imparable con los singles de su último disco y si el año pasado entró en esta lista gracias a That's What I Like este año se encuentra en la segunda posición con fitness junto a la rapera de moda Cardi B y más de 450 millones de vistas y llegamos a la cabeza del top con el tema God's Plan de Drake que se publicó en enero y está arrasando con más de 700 millones en YouTube y también lidera las listas de ventas de más de 20 países incluido Estados Unidos Muchísimas gracias por vernos, compartidlo con todos vuestros amigos no os perdáis las 10 canciones más escuchadas en español y nos seguimos viendo aquí en Wow Que Pasa Espero que os guste, os dejo el link en mi perfil, me da ¡Suscríbete al canal!